Yo creo que en México ha dado muestras de posesionarse a nivel latinoamericano a mi gusto. Yo creo que en uno de los primeros lugares lo que es la exposición mundial y exposición científica y también en ciencias juveniles, en ciencia educacional. Yo creo que podríamos hablar sin ser que ya está como el número uno en lo que es la ciencia y la tecnología a nivel latinoamericano por la motivación que tienen. Y creo que eso ayuda a toda latinoamericana que tome como ejemplo estas actividades que se realizan, que son hartas, estas exposiciones nacionales, latinoamericanas y después cómo van viajando por los diferentes estados de este país.